Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. La verdad es que hay un tema que el otro día surgió en una conversación que tuve con una amiga y luego lo volví a una publicación en Instagram y ahora lo quiero volver a un episodio del podcast porque me pareció súper interesante. Me gustó la analogía que usé y quiero volver a usarla, así que les voy a leer primero la publicación que hice en Instagram y luego ya voy a reflexionar sobre eso. Entonces, entrenar tu mente, eso es lo que va a ser la diferencia en tu vida. Así como debes entrenar tu cuerpo si necesitas hacer algún deporte o actividad física, es igual de importante entrenar tu mente para poder ver las oportunidades que te presenta la vida. Ser emprendedor es una decisión que debemos tomar día a día y nuestra mente se desarrolla como cualquier otro músculo a través de la repetición y el estrés. Ahora voy a explicar bien esta parte del estrés. Entonces debemos de ser capaces de desarrollarla para que pueda trabajar a nuestro favor. Y lo que hablaba con una amiga el otro día específicamente es la analogía de cómo cuando terminas una relación pasa un tiempo hasta que vuelves a ser el mismo, entre comillas, o hasta que vuelves a sacar tu mejor versión. Y esta analogía no solo sirve para cuando terminas una relación, sino también funciona si es que terminas un vínculo laboral, si es que te va mal en algún emprendimiento, si es que hay algún luto familiar, si es que hay algún cambio importante en tu vida. Y de hecho, sobre este tema profundizo bastante en mi libro El valor del fracaso, pero esta analogía no la tenía, de hecho me encantaría agregarla, y es con algo que yo lo entendí. ¿Y cómo entendí todo esto que te pasaba de romper una relación, romper un vínculo laboral, que te vaya mal en algo en la vida, que muera alguien alrededor tuyo, que pase algo que cambia tu vida circunstancialmente y te puede poner muy triste en ese momento? La analogía con la cual yo lo entendí fue con una lesión muscular, lesión deportiva, por así decirlo. Como, por ejemplo, la analogía que hacíamos en ese momento, es una lesión que yo he visto mucho en la tele a futbolistas, que es uno de los deportes que yo sigo, es una ruptura amorosa de larga duración, podría ser como una, por ejemplo, ruptura de ligamentos en la rodilla, por así decirlo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es una lesión grave, ¿no? Para los que no saben, la ruptura de ligamentos en una rodilla es una de las lesiones, si es que no es la lesión más grave que tienen los futbolistas y que en la antigüedad se retiraban los futbolistas por esta lesión. Hoy en día tardan un poco, pero vuelven, ¿no? Entonces, ¿cuál es la similitud? Número uno, sucede un evento traumático, ¿no? La lesión, ese término de relación, esa salida de despido de trabajo, ese cierre de negocio, esa muerte de alguien, pasa algo, ¿no? Ese es el hecho, el suceso. Número uno, esas son las similitudes. Número dos, ¿qué es lo que tiene que pasar para poder curarte de esa lesión? No importa, hagas lo que hagas, no vas a curarte de esa lesión de un día para otro. Entonces, ¿qué necesitas? Número uno, necesitas tiempo. Necesitas dejar que pase tiempo para que tu cuerpo sane. Necesitas dejar pasar tiempo para que tu cuerpo, y en este caso tu mente, sane de esa ruptura, de ese cambio, de lo que sea que te haya pasado en tu vida. ¿Qué otra cosa tiene que pasar? No simplemente va a sanar porque sí, porque pase el tiempo. No es como que voy a dejar que pase el tiempo y en un año voy a estar bien, en dos años voy a estar bien. Si tú no te curas y no te tratas de esa lesión, tú no vas a estar mejor, vas a estar cojo durante toda tu vida. Si tú no tratas esa ruptura, ese momento difícil que has pasado en tu vida, vas a estar cojo mentalmente toda tu vida. Tienes que tratarlo y tienes que afrontarlo. Es un error no afrontar lo que te está sucediendo. Entonces, ¿cómo es que lo afrontas? En el caso de la lesión, tú la afrontas a través de una operación, tú la afrontas a través de terapia, tú la afrontas a través de, dependiendo de la lesión, no es en específico poniéndote yeso, inmovilizando la pierna, inmovilizando lo que sea que te ha afectado en ese momento. ¿Cómo tú tratas una ruptura, un cambio? Pues tú tienes que ver si necesitas terapia, tú tienes que ver si necesitas rodearte con personas que sean un grupo de soporte, tú necesitas ver si necesitas rodearte con, quién sabe, dependiendo de la situación que estés pasando, pero comenzar a cambiar de entorno, comenzar a buscar tener estos espacios de autoconocimiento, autodescubrimiento, ser cada vez tu mejor versión y salir adelante. Y por último, algo que también necesitas, porque ya mencionamos el tiempo, ya mencionamos que deberías de hacer algo al respecto. Otra de las cosas que creo que también necesitas es, una vez te has curado, es decir, que ya estás bien, por ejemplo, de esta lesión que hablábamos, que ya te sientes bien sin ese trabajo, sin ese negocio, sin esa persona, sin esa pareja, pues lo siguiente que deberías de hacer es comenzar a trabajar la musculatura de esa zona. Estoy hablando de la lesión. Comenzar a trabajar la musculatura de esa zona para reforzarlo y que no caigas en esa lesión tan rápidamente. ¿Qué pasa si es que, ok, te operaste o te trataste, dejaste que pase el tiempo y no existe ninguna recuperación o fortalecimiento de la zona? Existen posibilidades altas de que vuelvas a lesionarte, de que vuelvas a caer en el mismo error. Lo mismo sucede en las relaciones, en las personas, en los negocios y en los trabajos. Si es que tú no dejas que pase el tiempo, si es que tú no tratas ese problema y si es que, por último, tú no refuerzas la mentalidad que tú tienes que tener, la postura que tú tienes que tener, la madurez que tú tienes que tener, la responsabilidad que tú tienes que tener, es altamente probable que esa situación se vuelva a repetir porque los problemas en la vida se van a presentar una y otra vez hasta que aprendas la lección. Y cada cosa que te sucede en la vida tiene una lección y tiene un regalo, pero si tú no eres capaz de verlo, si tú no eres capaz de valorarlo y sobre todo si tú no eres capaz de subir y crecer como persona, pues siempre te vas a estar estancando con la misma piedra, tropezándote una y otra y otra vez. Entonces lo que necesitas es tú crecer para que el problema se vea cada vez más pequeño y no es porque el problema es más pequeño, es porque tú eres cada vez más grande. Y una vez que has reforzado la musculatura en esa zona, lo que tienes que hacer es, con miedo y todo, pues volver a jugar, volver a ese mismo deporte que acabas de dejar. Si es el fútbol, pues es el fútbol. Si es el voley, el voley, tenis, tenis, pádel, pádel, lo que quieras. Pero es atreverte a ser vulnerable nuevamente. ¿A qué me refiero? Si tú ya seguiste todos estos pasos, igual vas a tener miedo de volver a jugar, miedo a volver a lesionarte, miedo a volver a equivocarte, miedo a volver a terminar una relación, miedo a volver a fracasar en ese negocio, miedo a volver a que te despidan de un trabajo, miedo a volver a encariñarte con alguna persona. Pero tú lo que tienes que hacer es exponerte a espacios en los cuales eres vulnerable, porque esa es la manera como tú experimentas la vida, a través de la vulnerabilidad y a través del aprendizaje continuo. Pero obviamente, siguiendo todos estos pasos, va a ser más fácil y como les decía, cada problema se va a ver más pequeño y tú te vas a ver cada vez más grande, por lo menos a tus ojos. Así que esa fue la reflexión que el otro día tuve con... nació de la conversación que tuve con una mía. Espero que les pueda servir. Si es así, recuerda hacer clic al auto me gusta, compartir este episodio y por supuesto, suscribirse si es que aún no lo han hecho. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.